Miren aquí estoy por terminar esta vuelta y me están quedando aquí dos medios puntos. Esos dos medios puntos los voy a tejer, uno y dos, uno en cada hoyito. Y de aquí en adelante empezamos la otra serie que va a ser una disminución seguido de dos medios puntos. Y de nuevo repetimos, una disminución aquí seguida de dos medios puntos y llegamos hasta el otro extremo. Antes de empezar la siguiente vuelta es mejor ya colocar el relleno siliconado para empezar o continuar haciendo el cerrado de la cabecita. Entonces, en esta vuelta lo que vamos a hacer es la siguiente serie. Vamos a tejer un medio punto y vamos a realizar luego una disminución. Así durante toda la vuelta. Y así estamos logrando cerrar la cabecita. Un medio punto y una disminución. Estamos terminando ya la vuelta, aquí nos está quedando un medio punto. Ese medio punto lo tejemos aquí. Y lo que vamos a hacer es ya empezar a tejer disminuciones. En este caso lo que vamos a hacer es solamente para cerrar esta vuelta tejer cuatro disminuciones. Entonces, empezamos la primera, aquí hacemos la segunda disminución, la tercera, a ver, con paciencia porque ya son los últimos puntos. Voy a repetir de nuevo. Tercera disminución. Después que realizamos esta última disminución, que viene a ser la cuarta, siempre tejo una cadeneta para hacer el remate y cortamos la hebra un poquito largo para cerrar el huequito. Entonces, ya con la ayuda de una aguja, esto lo quito, vamos a cerrar ese hoyito. Para cerrar el hoyito, lo que vamos a hacer es coger las hebras que están por delante de cada una de las, de los puntos o de las cadenetas, así. Ahí lo tengo. Hasta juntarlas todas. Y cuando ya las tengo, pues obviamente todas juntas, jalo y este hoyito va a terminar cerrado. Entonces, lo que me queda ahora es esconder la hebra y al final hacemos un nudito que también lo escondemos. Entonces, así me estaría quedando terminado el cuerpo del osito. Recuerden que el cuerpo es lo mismo para los tres, con la diferencia que para panda cambia por el tema de la combinación de los colores. Como esta hebra todavía es larga, quería contarles que aquí entre las piernas me está quedando una especie de abertura, un huequito. Entonces, con la misma hebra ustedes pueden aprovechar y darle algunas puntadas aquí para que quede cerrado. Vamos a empezar ahora con el tutorial de las orejitas. Para el caso de las orejitas, les comento, las orejitas y la colita tienen el mismo patrón, es decir, la misma cantidad de puntos. Entonces, ustedes tienen que realizar tres piezas con la misma estructura. Yo acá ya he realizado dos que voy a poner en las orejitas y les voy a enseñar una más para que ustedes sepan cuál es el patrón de esa pieza. Entonces, vamos a realizar un anillo mágico, ustedes ya saben cómo se empieza, en el cual vamos a colocar seis medios puntos. Entonces empezamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Terminando el sexto punto, jalamos y vamos a hacer un punto deslizado en la cadeneta que nos sirvió para empezar esta vuelta. Realizamos una cadeneta aquí para iniciar la segunda vuelta y lo que vamos a hacer es tejer un medio punto en cada uno de los hoyitos. Es decir, no vamos a realizar ningún aumento. Entonces, una vez que terminemos de tejer el último medio punto, a ver, acá todavía me falta uno más. Vamos a cerrar esta segunda y última vuelta con un punto deslizado en la cadeneta que me sirvió para iniciar la vuelta. Dejo una cadeneta más para hacer el remate y cortamos la hebra con la cantidad suficiente como para poder coser la pieza. Estas orejitas, ¿a qué altura las vamos a coser? Nos vamos a fijar aquí en polar. Empezamos aquí como referencia en la parte superior de la cabeza. Si yo trazo una línea exactamente en la mitad, me estoy dando cuenta de que las orejitas están por detrás de esta línea media. ¿A qué altura de las filas? Contamos una, dos, tres y cuatro. Igual, una, dos, tres y cuatro. Entonces, la mitad y cuatro filas a la derecha y a la izquierda. Si yo quisiera ubicarla aquí en el patrón de polar, hago lo mismo. Cruzo aquí y, a ver, con la ayuda de una aguja les voy a explicar. Voy a contar hacia los lados. Tengo acá, uno, dos, tres y cuatro. Entonces, colocaría una orejita aquí y la otra en el otro lado. Con respecto a la colita, voy a hacer lo siguiente. Vamos a estar a la altura de la fila siete y la fila número ocho. Entonces, la colita la voy a tener que coser a esta altura. Tengo aquí ya cosidas las orejitas y también la colita. Me está quedando así. Y lo que vamos a hacer ahora es pegar los ojitos. Para los ojitos, yo estoy utilizando estas perlitas de este tamaño. Ustedes, si desean, también pueden bordar los ojos. Eso ya es de acuerdo a su elección. Y lo que vamos a hacer es, vamos a coser estos ojitos a la altura de la fila donde nosotros hemos realizado las tres disminuciones. Entonces, voy a utilizar un hilo delgado que puede ser un hilo para bordar. Lo voy a colocar doble y le voy a hacer un nudito en el extremo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a ingresar aquí entre punto y punto por donde hay un espacio para que ese nudito pueda cruzar por entre el relleno siliconado. Y se enganche en el momento que yo lo estoy cruzando. Vamos a ubicar aquí la fila en la que voy a ubicar el primer ojito. Y les dije que tenía que hacer donde hicimos las tres disminuciones. Que en este caso es en esta fila. Entonces, en esta fila yo voy a ubicar el primer ojito. Acá. Entonces, la agujita tiene que salir hasta esta zona. Ahora, para salir en esta zona sí tengo que atravesar por lo menos una hebra para que se pueda enganchar el nudito que estoy poniendo. Y miren, como he pasado con el nudo entre punto y punto, ese nudo cruza todo el relleno siliconado. Ahora, vamos a coser el ojo. Así. A ver, lo tengo aquí. Vamos a ver, ahí cae. Y el primero va a estar en este lado. Acá. Ahí. Entonces, paso. Y ya me voy hacia el otro lado donde voy a tener el otro ojito. Para de una vez ir asegurando los dos. Entonces, aquí tengo uno. Jalo con esto así. Y vamos a ensartar el otro. Tengo acá. Aquí está. Uy, se me corre. Ahí está. Entonces, acá tengo el otro ojito. Ahí está. ¿Ven? Entonces, lo que yo voy a hacer es jalar ligeramente para que estos ojitos como que tengan un efecto de que están hundiditos ahí. Y ya está. Y se vea un poquito mejor. Y no queden como que muy distanciados. Ahí está. Lo jalo. Y lo que hacemos es darle puntadas para ya asegurar el ojito en el lugar que nosotros queremos. Así. Y acá lo voy a asegurar. Le voy a dar un par de puntadas más para que quede esto ya fijo. Y pues no se me mueva. Entonces, una vez que este ojito ya está fijo, podemos hacer incluso acá un nudito para que quede ya mucho más estable y pues no se nos esté moviendo. Entonces, acá ya tengo uno. Voy a pasar al otro porque en el otro todavía no lo he asegurado. Solamente lo pasé, recuerden. Y también le voy a dar puntadas para que quede más seguro. Entonces, acá voy a tratar de ajustarlo un poquito. Así. Para darle ese efecto que les mencioné. De que, como si estuviera un poquito hundido sobre acá. Hundido sobre sí mismo. Y acá le voy a hacer un nudito para asegurar lo que estoy ajustando. A ver. Así. A ver, con paciencia. Hacemos un nudito. Para que quede mucho más ajustado. Ahí está. Entonces, ahí está quedando mucho más metidito. Y pues terminamos de dar la última puntada acá al ojo. Ahora, con la misma hebra. Yo les dije que tenía que ser un poquito, un poquito largo. Con la misma hebra, lo que tenemos que hacer es reservar un poco. Para que uno de los extremos, donde nosotros estamos terminando, nos logremos pasar. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a terminar acá el ojito. Nos logremos pasar hacia la zona de la nariz. Acá está. Esta aguja es muy pequeñita para mí. Ahí está. Listo. Acá tengo terminado el ojito. Le voy a hacer el nudito. A ver, acá. Ya está. Ahora sí. Ya está. Nos vamos a ir a hacer ahora la naricita. Entonces, la naricita la vamos a ubicar por encima de la fila número 19. Ingresamos con esta hebra y la fila número 19 vendría a ser esta. Entonces, vamos a hacer una especie de rayita justo por encima de la fila número 19. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en la fila número 19? Porque recuerden que en la fila número 20 empezamos a realizar las disminuciones. Que en este caso realizamos 6 disminuciones. Y lo que voy a hacer es darle unas cuantas puntadas acá. Y va a estar en relación al grosor del hilo que hemos utilizado. Y hay que hacerlo lo suficiente como para que sea esta nariz, pues, notoria. Entonces, acá ya le he dado más o menos unas 4 puntadas. Le voy a dar un par más. Para que esta naricita se haga más gruesa. Entonces, una vez que ya hemos terminado de realizar la nariz. Nos aseguramos. Le hacemos un nudito acá al extremo. Y ahí está. Y lo tengo aquí terminado. Y en el caso de la boquita, podemos hacer esta boquita. Que es así, con dos curvitas. O en el caso del pandita, que es su sonrisa hacia un costado. Que también tienen esa característica en la serie de dibujos. Entonces, lo que voy a hacer es hacer esa sonrisa. Que es hacia un costado. Voy a contar dos filas hacia abajo. Y voy a hacer solamente una rayita acá. Y voy a terminar haciendo un nudito aquí en la nariz. Para que... Ahí está la boquita, muy chiquitita. Para que quede el remate. Entonces, así estaríamos terminando de realizar el bordado de la nariz. Lo que nos queda ahora es realizar los bracitos. Para hacer este bracito, vamos a empezar haciendo lo siguiente. Vamos a tejer un anillo mágico. A ver, aquí empezamos. En el cual vamos a colocar ocho medios puntos. Ahí vamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho medios puntos. Jalamos este extremo y vamos a empezar a tejer en circular. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sin realizar aumentos, vamos a tejer estos ocho medios puntos hasta tener un total de cuatro filas. Es decir, que tenemos que hacer cuatro filas con ocho medios puntos. Terminada esta cuarta fila, para la quinta y última vuelta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cerrar este círculo juntando ambos extremos. Y lo que vamos a hacer es tejer. Cojo uno de aquí, yo también te quiero. Y uno de acá. Y vamos a cerrar con medios puntos. Así, uno, dos. ¿Qué más sigue Adolfo? Y tres medios puntos. Entonces, así hemos cerrado ya el bracito. Tejo una cadeneta más para terminar este brazo y hacer el remate. Y dejamos una hebra larguita para coserla. ¿A qué altura vamos a coser el bracito? El bracito lo vamos a coser a la altura de la fila número 13. A ver, Adolfo nos está acompañando después de tiempo en un tutorial. Entonces, miren, aquí, encima de la fila número 13, a esta altura, ¿ven? Tenemos cosido el bracito. Entonces, ¿qué distancia tenemos entre brazo y brazo? Dos, cuatro, seis medios puntos. Entonces, aquí voy a ingresar con este bracito que hemos hecho en este momento. Y lo voy a coser ahí recto. Así. Entonces, le vamos a dar unas cuantas puntadas para fijar este bracito. Recuerden que este bracito no tiene ningún relleno. Simplemente hemos cosido la parte superior para cerrar el círculo. Y estaría quedando así como si fuera caído. Entonces, ya aquí hemos asegurado el brazo. ¿Se da falta los brazos? Así es. Le hemos dado estas puntaditas. Ya lo tenemos acá bien fijo. Entonces, una vez que terminamos de realizar el nudito, escondemos la hebra, acá, así, dentro del cuerpito. Y lo que nos queda, vamos a cortarlo con una tijerita. Entonces, miren qué bonito ha quedado este osito. En este caso es pardo. Espero de verdad que les haya gustado mucho este tutorial. Estos ositos los pueden utilizar incluso como llavero o como cualquier otro adorno o regalo a las personas que les gustan estos amigurumis. Entonces, nos esperamos en un próximo tutorial. Los invitamos a suscribirse. Como premio también. Y como premio también. Y nos despedimos. Hasta pronto. Despídete, Adolfo. Hasta pronto, amigos.